¿Para qué le dijiste que no? Si te diste media vuelta y le compraste una flor ¿Para qué dijiste que ya no? Yo sé que es difícil de pensar Pero ya no hay distancia El destino puede hablar El tiempo es un efecto pasajero Los instantes donde nadie escucha nada Sé que te tocó jugar con fuego Pero no sirve de nada Si no piensas en cambiar No hay más vueltas de las vueltas que te da la vida En un segundo cambia el mundo y rápido se te olvida No hay más vueltas que con la llave de paso ¿Para qué te cubriste del sol si desde la montaña se puede ver tu canción? Simplemente algo mejor ¿Para qué le dijiste que tenga algo de coraje y también mucha madera? El silencio te agotó La vida en un efecto tan distante No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso Vas a saber Si hay amor No hay necesidad Si hay dolor No Las ganas de hablar No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso No hay más vueltas que con la llave de paso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!